5 cosas que debes saber antes de ver la serie de Andor Mañana llegará una nueva serie de Star Wars a Disney Plus, Andor, y por los trailers promete bastante. Incluso podría ser una de las sorpresas del año así que en este video les daré 5 razones por las cuales ver esta serie. Veremos el nacimiento de la rebelión, pocos proyectos de la saga han abordado cómo se encendió la chispa de la alianza rebelde, pero esta serie nos mostrará su nacimiento desde diferentes puntos de vista, desde lo político hasta las calles de los planetas ocupados por el imperio. La serie será una precuela de Rogue One, la que para muchos es la mejor película de Star Wars dentro de la era Disney, así que si Andor mantiene los elementos que hicieron de Rogue One una gran película, podría convertirse en una de las mejores series de la saga. La serie se situó a 5 años antes de Rogue One por lo que veremos a varios personajes ya conocidos de la saga, como So Guerrera, Mod Modma o K2SO. Además, como en todos los proyectos de Star Wars, las referencias estarán a la orden del día. Andor cuenta con un elenco de lujo, actores como Stellan Skarsgård, Diego Luna, Adria Arjona, Forrest Whitaker, Fiona Shaw, Alan Tudyk y más completan el cast. Además, la historia tendrá tintes de espionaje y thriller político, que sin duda son dos géneros perfectos para el tiempo en el que se sitúa la serie. El equipo creativo detrás de la serie ha trabajado en proyectos de gran reconocimiento. El director de fotografía es el mismo de Game of Thrones, y los guionistas también estuvieron involucrados en series como Chernobyl y House of Cards, dos de las series políticas más aclamadas de la historia. La serie promete bastante y visualmente parece que será una joya. Andor contará con 24 episodios en total, divididos en dos temporadas. Mañana se estrena la primera con tres episodios. Cuéntenme si les llama la atención esta serie. ¿Qué esperan de ella? ¿Creen que logra superar lo hecho por el libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi? ¡Bye!